Bienvenidos, queridos amigos, especialmente ustedes, queridos benefactores. Gracias por su apoyo continuo a la evangelización católica. Con toda razón, son nuestros benefactores los primeros en recibir estos sencillos mensajes que llamamos Caminos de Libertad. Y el reto siempre en este mensaje es el tema inesperado. Hay tantas hermosuras, hay tanta belleza dentro de nuestra fe, pero también hay que recordar que muchas personas permanecen olvidadas. Y hoy precisamente queremos hablar de la explotación humana y queremos hablar de tantas personas que quizás muy cerca de nosotros están padeciendo de una manera atroz. Podríamos decir, sin que nos demos cuenta, como si no existieran. Hace poco, en el mes de mayo de este año 2018, desmantelaban una amplia red de tráfico de personas en Europa. Muchas de estas personas provenían de los países de Europa del Este, lugares como Rumania, como Bulgaria, sobre todo mujeres. Otras personas venían de mucho más lejos, de Tailandia. ¿Y en qué consistía esta red de tráfico de personas? Era una manera de alimentar un grupo no pequeño, se piensa que alrededor de unos 60 prostíbulos. Sucede que Alemania es uno de los países en los que está regulada y, podríamos decir, legalizada la prostitución. Los alemanes piensan que tener bajo el control de la ley este tipo de actividad significa en últimas mayor protección para las personas que están en ese negocio, porque finalmente es un tipo de comercio de negocio. El argumento es que cada quien puede ganarse la vida como quiera, siempre que haya algunas condiciones de salud y si es el derecho o la elección de la persona. La verdad es que la proporción de alemanas que están en el negocio de la prostitución es mínimo. Normalmente son personas extranjeras y son personas con muy pocas opciones. Por eso, repito, muy cerca de nosotros hay personas, hay seres humanos que están siendo traficados, que están siendo vendidos, que están siendo explotados. Es importante que nosotros acudamos prontamente a las autoridades si tenemos alguna clase de noticia sobre este tipo de degradación, esta nueva clase de esclavitud. Y es importante que nuestra oración, nuestra solidaridad y nuestra cercanía, estén siempre con ellos, porque ellos también son amados de Dios. Ellos y ellas también necesitan experimentar su misericordia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.